hola y muy buenas tardes a todos los americanistas que se encuentran viendo este vídeo el día de hoy si no podrían regalar su pulgar arriba me ayudaría mucho y aquí yo puedo ver qué clase de vídeos a ustedes les está gustando y por otra parte si aún no lo has hecho no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo pero bueno antes de seguir con todas las noticias que les tengo el día de hoy les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y ese es obviamente one football es una aplicación totalmente gratis donde si tú lo descargas vas a poder tener todas las noticias de todos los equipos del mundo de todas las ligas del mundo horarios de todos los partidos del mundo y además de eso rumores de fichajes lesiones estadísticas como ya les mencioné horarios minutos al minuto todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar y hoy nos tienen dos noticias muy interesantes la primera siendo que pueden ver el golazo que le marcó tony cruz ante el valencia y para los que no vieron metió un gol olímpico bastante bonito y creo que es la primera en la historia de la supercopa así que tienen que ir a verlo y la segunda es básicamente sobre rumores de fichajes que hay ahorita en europa como la posible salida de cabana y del psg porque como ya todos saben y card y la está rompiendo y cabana y está ligado con equipos de españa y de la premier league pero bueno si ustedes quieren ver estas notas completas abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y las miren y también les voy a dejar el link de la descarga para que vayan y bajen la aplicación que es totalmente gratis así empecemos con las noticias de hoy y es que la directiva del betis ya está en la ciudad de mexico en busca de negociar directamente con las águilas y así poder presionar las negociaciones de hecho ayer aterrizaron y en todas las redes estuvieron asegurando la salida de guido rodríguez la primera oferta del betis era entre 5 o 6 millones cualquiera de las dos cifras se manejan aunque eso sí ayer se hablaban de 5 millones es que es lo que había ofrecido originalmente los del real betis obviamente las águilas lo rechazaron pero se dice que los del betis ofertaron 7.5 millones sigue siendo un precio demasiado bajo para lo que vale este jugador el américa se mantiene firme en obtener por lo menos 10 millones y para los que están llorando el américa intentó durante un año entero renovar a guido ustedes creen que si guido y su representante hubieran querido renovar no lo hubieran hecho ustedes creen que la américa si no tuviera el poder de renovarlo tú crees que no lo hicieran o sea la verdad es que no sé qué pensar porque renovaron a edson marchesin renato y barra y uno valdez de que se pueden quejar guido no quiso firmar simple y sencillamente porque no quiso es una estupidez que están diciendo que no hicieron el esfuerzo en fin la cosa aquí es que si el américa acepta la oferta de 7.5 millones estarían perdiendo dinero o sea un jugador que ha crecido un montón será vendido por 500 mil dólares de lo que fue fichado la verdad es que es un terrible negocio si es que el américa llega a aceptar esa oferta mínimo 15 o 20 millones es lo que vale guido no 10 millones no 7.5 millones y muy claramente no vale 5 millones de dólares es increíble lo que el representante le ha metido a la cabeza a guido porque en muchas ocasiones se ha dicho que rodríguez quiere salir de la américa pero también quiere que las águilas sean recompensadas el que le está endulzando el oído es el representante aunque eso sí creo que seguido dice que quiere renovar se hace porque se hace pero él ya tiene la mente puesta en europa y tiene a un representante que quiere hacer todo lo posible para que su cliente pueda ir a otro equipo para el poder ganar más dinero aunque eso sí el américa tiene dos opciones retenerlo un torneo más y tratar de renovarlo por otros seis meses o de plano dejarlo irse libre en junio o aceptar la basura de oferta que manda el betis pero ahí no termina todo para guido surgió otro equipo interesado en él y esto podría beneficiar muchísimo al américa el equipo este sería clave para que todos salgan beneficiados el celta de vigo donde milita néstor araujo estaría en busca de un nuevo mediocampista tras la partida de stanislav lobotka quien se fue al napoli el celta estaría mucho más necesitado que el betis para poder fichar a guido porque acaban de perder a su mediocampista estrella así que ellos bien podrían pelearle el fichaje al betis si quieren y se dice que también como ellos están más necesitados estarían dispuestos a gastar los 10 millones que estaría pidiendo el américa agrégale a esto que guido sería el titular casi casi asegurado pues porque como ya les mencioné acaban de perder al mediocampista estrella que ellos tenían por lo tanto guido llegaría automáticamente como titular hay opciones pero lamentablemente la más cercana es la del betis y todo parece indicar que el américa aceptará una oferta mucho más baja de lo que se esperaba en mi opinión yo creo que se debería de retener a guido los seis meses para poder ver si él está dispuesto a renovar el contrato y así te das seis meses más para poder seguir negociando y pues él sigue en el equipo ya en el verano más equipos podrían buscarlo porque habrá más dinero y más presupuesto porque en enero no hay mucho presupuesto de fichajes normalmente todo se gasta en junio por eso les digo que es mejor que lo vendan en junio y que traten de renovarlo lo más pronto posible pero bueno nuestro araujo ha sonado para reforzar a las águilas en este torneo en caso de no llegar cáceres su nombre ha sido mencionado muchas veces pero ya por fin habló nestor esto fue lo que dijo mi mente está en celta no ha existido nada con américa así que todo parece indicar que sólo fue interés pero nada serio con nestor la propuesta sigue siendo por el uruguayo así que olvídense del tema de nuestro araujo y si ven a alguien promover este jugador la verdad es que es mentira créanle a las fuentes verdaderas otro jugador que tiene su salida cantada en roger martínez un jugador que ha cumplido bastante pero que tiene su mente en salir a europa cosa que lo distrae me imagino porque hay actuaciones donde se luce increíble como por ejemplo este torneo él fue la figura durante todo el torneo cuando había muchísimos lesionados cosa que los de ocasión no quieren ver porque pues básicamente están ciegos pero en fin cuando le ha tocado participar ha hecho muchas cosas buenas pero es muy irregular jugó un partido liguilla bien y juega al otro mal un partido bien otro mal en la gran final ante monterrey él había metido un gol que obviamente le robaron pero de haber metido ese gol créanme que la historia de roger martínez hubiera cambiado es más si el américa hubiera quedado campeón con gol de roger martínez todo hubiera cambiado en fin eso es lo que pienso yo de los de ocasión que no tienen cerebro para poder analizar y agrégale a esto que miguel ya no lo quiere en el equipo por su actitud en la final y tienes a otro menés pero bueno la actitud a la que se refiere el piojo es que cuando le habló del banquillo bueno esto es para los que no han escuchado la historia porque me imagino que ya muchos lo escucharon pero para los que no escucharon básicamente lo que pasó es que miguel lo llamó del banco y se miraba muy complaciente roger martínez y la verdad es que no parecía un jugador que quería entrar de cambio entró y me parece que no pudo hacer mucho creo que estaban diciendo que no estaba corriendo cosa que para mí es irrelevante verdad pero en una final tienes que mostrar esas ganas según miguel y entiendo la postura de miguel herrera pero creo yo que me esté como se llama roger martínez no es uno de esos jugadores que sale a presionar creo que pudo haber hecho un poco más pero bueno creo que miguel se da cuenta de todo lo que dio roger martínez durante todo el torneo así que no crean que miguel está de acuerdo con los de ocasión que dicen que roger no corre y que sabe que bla 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 la verdad es que miguel lo que le hizo enojar es la actitud antes de entrar al partido ya cuando estaba en el partido no logró hacer mucho ese era el problema si niegas lo que aportó roger está ciego pero como siempre dije si se quiere ir que se vaya nosotros tampoco lo queremos aquí hace días salió que el genoa estaría interesado en él y pagarían 18 millones por él hoy en día esos rumores ya no volvieron a aparecer porque básicamente ellos querían un préstamo y si cumple después comprarlo por esa cantidad pero eso en ese no es el único equipo que ha mostrado interés también el inter de miami se ha mostrado muy interesado por el colombiano se dice que ellos estarían listos para desembolsar 15 millones por roger si no se acuerdan antes de acabar el torneo pasado se había dicho que el inter de miami estaban muy interesados en el fichaje de martínez así que si suena muy posible este fichaje para los de david beckham sólo queda esperar a ver quién es el que pone una oferta formal sobre la mesa al momento lo único que se sabe es que martínez ya no es del agrado de miguel y que tiene pie y medio de la américa pero bueno sigamos un jugador que ha sido criticado por su decisión de partir a españa es diego laines el chico se fue antes de que miguel lo pudiera pulir y en el betis no ha recibido las oportunidades que ha querido él pero pues la verdad es que tienen su sano juicio espera que un chico de 18 años le quitara el puesto a otros jugadores más experimentados la verdad es que si tú pensaste eso estabas loco aunque estoy de acuerdo con ustedes que tendría que haber recibido más minutos y se acuerdan ese golazo que metió en la europa league para darle vuelta al marcador de plano le serviría para tener más minutos pero el técnico en ese momento no lo vio así y ni siquiera fue llamado a la banca en muchas acciones quien sabe por qué en fin le faltaba hacer un proceso en las águilas y se entiende pero el chico siempre que entraba se mostró ante la falta de oportunidad dos equipos españoles ya le echaron el ojo los equipos en cuestión son el español y el mallorca quienes lo recibirían a préstamo sin embargo esto parece que ya no se concretará debido a que el técnico rubí le pidió al betis que no lo dejaran ir y pues tiene lógica ya que le han estado dando muchos minutos a lines en las últimas semanas igual siempre les digo que mantengan los ojos abiertos porque uno nunca sabe lo que va a pasar no descarten que salga por decisión propia a otro equipo diego tiene la calidad pero le hacen falta los minutos para poder mostrarse esperemos que donde se quede pueda mostrar todo el talento que tiene yo confío en que será importante en un futuro por último sé que muchos se han preguntado quién es el que reemplazaría a roger y pues la verdad es que no se tiene ningún nombre sólo existe la posibilidad de fichar a otro extremo aunque eso sí de acuerdo con jonathan peña hay jugadores del liverpool de uruguay que es donde juega sebastián cáceres que interesan al américa pero no hay nada formal y al momento no hay nombres lo único que podríamos hacer es especular pero no tiene caso hasta que salga roger así que pendientes con ese tema pero bueno si a ustedes les gustó este vídeo no olviden dejar su pulgar arriba y también no olviden suscribirse en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube los notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y ya de mi parte fue todo los de hoy día de mañana con un nuevo vídeo